¿Qué tipo de comida ingresa en ti? Tu propio patrón psicológico. Solo un pensamiento hará fluctuar la función glandular. Tienes que tomar pastillas para controlar tu función glandular. No hay manera de que tomando una pastilla puedas equilibrarla. Las funciones glandulares cambiarán. Verás que la vida sucederá maravillosamente bien. Namaskara, Usad Guru. Muchas personas sufren problemas de tiroides hoy en día. Por lo general, los medicamentos no pueden revertir la condición. ¿Existe alguna otra forma de curar la disfunción tiroidea? Mira, debemos entender esto. Lo que tú llamas tiroides en yoga, no miramos a las glándulas así. Pero médicamente lo que llamas tiroides es esa secreción dentro de ti que trata de calibrar tu sistema diariamente. Calibra cuánta digestión debe suceder, cuánta energía debe producir, cuánta grasa debe producir, cuánto músculo debe desarrollar todo. Trata de calibrar tu estructura física. Tu estructura física está muy estrechamente relacionada con tu estructura psicológica. Hoy en día, existe evidencia sustancial que demuestra que si te sientas aquí y piensas en la montaña, tu función glandular sucederá de una determinada manera. Si piensas en un tigre, sucederá de otra manera. Si piensas en un océano, sucederá de otra manera. Si piensas en un hombre o en una mujer, sucederá de otra manera. Solo un pensamiento, nada. Sin contacto con la montaña, sin contacto con el tigre, sin contacto con un hombre, mujer u océano. Solo un pensamiento hará fluctuar la función glandular. Estoy diciendo que así de refinado es el sistema, que trata de calibrar todo para mantenerte en un buen lugar. El problema contigo es que necesitas un carro de bueyes, pero te dieron una refinada nave espacial. Cada pequeña cosa hará un mundo de cosas. Si tocas, podrían... Oleadas de cosas sucediendo en el sistema. Simplemente, si miras así y haces una conclusión sobre el árbol, entrará en muchas variaciones químicas y otros tipos de variaciones. Las funciones glandulares cambiarán. Entonces, digamos que estás en el sur de la India. Hace diez mil años. Todo el lugar es bosque. Si caminas por este bosque, deberías caminar algún día. Si caminas por el bosque, solo mira. Solo camina dos horas en el bosque. Solo mira el sistema completo. En alguna parte, la vida se siente exuberante. Sin que lo sepan, de repente, esta vida se siente en su hábitat. En su hábitat natural, donde todo es de apoyo para que esto suceda. Pero hoy, solo mira la situación. Donde sea que estés, ya sea en Mumbai o en Nueva York, o en Londres, donde sea, solo mira la situación en la que caminas. Quizás socialmente te hayas acostumbrado a esas cosas. Pero mira el tipo de atmósfera en la que caminas. La cantidad de cosas que suceden. Ninguna de ellas es propicia para esta vida. Es posible que te hayas adaptado a ello. Quizás ahora no puedas vivir fuera de esas ciudades. Ese es otro asunto. Pero la vida que eres no busca ese tipo de atmósfera. Entonces, la cantidad de variaciones que están sucediendo dentro de ti no están a tu favor. La disfunción glandular es solo una manifestación. Una calibración muy alta de la función glandular es por la tiroides. Es fácilmente notable. Lo primero, tus parámetros fisiológicos y psicológicos se pierden un poco simplemente por perturbación. Y otra dimensión es la perturbación que sucede dentro de ti. Tu propio patrón psicológico. Otra dimensión de la perturbación es qué tipo de comida ingresa en ti. No hay forma de comer algo hoy en día que no esté químicamente infestado. Si comes alimentos muy orgánicos, usan pocos químicos orgánicos. Se ha llegado a ese punto. Es muy difícil comer algo que solo crece en el bosque silvestre, que puedes arrancarlo y comer. Es muy, muy poco. Ni siquiera un pequeño porcentaje de personas pueden seguir comiendo así. Todo viene del mercado. Y lo que entra en el mercado se trata de más. No de qué. Mi abuela... Cada día, los vendedores de vegetales, ya sabes, venían a casa con una cesta. Durante la mañana habían cosechado. Y entre las 7.38 ya estaban en la puerta. Al llegar, cuando ella miraba esto y quería comprar, no le permitía al vendedor que toque los vegetales. Ellos los cosechaban y los traían. Eran frescos, recién salidos de la planta. Pero si tenía que ir a la balanza, o si ella tenía que elegir uno, dos, tres, cuatro, así, no dejaba que los toquen. No toques mis vegetales. Esto no es para mantener alejadas a las bacterias. Ella no quiere que esa mujer o ese hombre toquen los vegetales que comerán sus hijos y nietos. Ella los tocará de determinada manera. Ella los tocará con las manos, los acariciará, los mirará así, así, y luego los cortará y hará. No creas que esto es raro. Si todas estas cosas faltan en tu vida, tienes que tomar pastillas para controlar tu función glandular. Y no hay manera de que tomando una pastilla puedas equilibrarla. Podrías suprimirla. No puedes equilibrarla adecuadamente. De ninguna manera. Porque cada día es diferente. Cada momento es diferente. Esto es calibración. Una calibración muy activa que sucede. La matas y simplemente tomas una pastilla y de alguna manera te arreglas. Tú eres una pequeña máquina disfuncional. Con esta disfunción, esta máquina disfuncional se manifestará de muchas maneras y solo lo sabrás cuando la tenses. Cuando vives con lo mínimo, no se mostrará. Es así. Mira, incluso si tienes una rueda pinchada en tu coche, puedes conducir a casa a 20 kilómetros por hora. Ya sabes. Algunas cosas se quebrarán. Otras se romperán, pero aún puedes conducir. Solo si estás llegando a los 200 kilómetros por hora y el neumático se pincha, entonces saldrás volando de la carretera. Entonces, eso es todo. Si todas estas cosas están bien cuidadas, ahora cuando aceleres tu vida para funcionar a un nivel mucho más alto, simplemente irá. Ahora, si aceleras tu vida sin lograr ese equilibrio, entonces verás que enloquecerá. Verás que esto sucede a tu alrededor cada día. Entonces, invertir lo suficiente en nuestras vidas. Bueno, no puedes dejar tu ciudad e irte a vivir a la selva. Hay una ley sobre vida silvestre. Te arrestarán. Bueno, si no puedes abandonar las atmósferas e irte, al menos debes equiparte para que esas cosas no tengan demasiado impacto en ti. De todas maneras, siempre habrá impacto. Pero la pregunta es cuánto. ¿Cuánto impacto? Al menos dentro de tu casa. Rodéate de algunas plantas. Si no hay espacio, llena tu habitación. Tendremos algunos dormitorios raros. Abre la mitad del techo. Oh, pero hay otro piso arriba, Sadhguru. Bien, abre las malditas paredes para que algo de luz del sol entre en ti. Sí. No todo cerrado y solo un aire acondicionado que funciona. Todo el tiempo. Esto es algo. Las reverberaciones a tu alrededor están enloqueciendo este cuerpo por completo. Todo el tiempo. Particularmente cuando estoy fuera del país. Particularmente en Estados Unidos. Incluso en Europa es un poco mejor. En Estados Unidos, todo el tiempo algo zumba. Sin cesar. La mayoría de la gente no es consciente de ello, pero les pasa. El hecho de que duerman ocho horas al día es justamente eso. Que no viven en su hábitat natural. Tratan de protegerse durmiendo. Tratar de protegerte durmiendo es como elegir morir. Entonces, para protegerte de las enfermedades, para protegerte de las enfermedades mentales, para protegerte de todo tipo de desequilibrios, duermes ocho, diez horas al día. Esta es la mitad de tu vida. Estás muerto. La muerte siempre es una buena solución. Pero esa no es la solución que buscamos. Buscamos una solución para la vida, no una solución final. Si finalizas algo, estás solucionado, ¿no? ¿Solucionado o no? Solucionado. Pero no como queremos. Queremos estar aquí vivos y completamente reparados. Cuando camines, debes ser siempre consciente de la vida distinta a la vida humana. La mayoría de la gente ni siquiera es consciente de los seres humanos. Así que te lo recuerdo. Debes estar consciente de todo lo que está vivo. Un árbol, una planta, una brisna de hierba, un saltamontes saltando. Y de la gente que no te gusta que pasa por ahí. Todo tipo de cosas. Debes estar vivo para todo. Algo tan simple como estar vivo a todo. Lo que te rodea indiscriminadamente puede regularizar tus problemas de tiroides. Por supuesto, el Hatha Yoga Matutino está ahí. Las kriyas están ahí. Todas estas cosas definitivamente ayudan. Y los espacios poderosamente consagrados están ahí. Muchas cosas. Una de las razones principales es que los seres humanos son cada vez menos activos a medida que la tecnología crece. En un día, en promedio, un ser humano promedio, ¿cuánta actividad física solían realizar en el pasado? Las generaciones anteriores de personas y cuánta actividad física realizamos todos nosotros ahora. es abismalmente bajo. Con un nivel de actividad tan bajo, mantener el equilibrio en el sistema es difícil. Entonces, si hay un pequeño desequilibrio, no vayas a la cama. Si te sientes un poco desequilibrado, debes lanzarte a la actividad. Donde quiera que la actividad suceda, con cierto vigor y alegría, debes lanzarte a esa actividad y hacer más y más si te sientes mal. En serio. Porque en el momento en que retrocedes, lo empoderas. Bueno, si estás muy enfermo, eso es una cosa diferente. Pero de lo contrario, debes, porque esencialmente hablamos de disfunciones glandulares de diversos tipos, la actividad es una solución sencilla para todo. Y no hagas actividad para los que estén en Nueva York, les digo. No hagas actividad, tú tienes esa banda de salud en tu cosa. Diez pasos. Doce pasos. No hagas esto. Esa no es la manera de hacer actividad. Es posible que te enfermes más. Simplemente hacer algo con alegría. Estando alegremente vivo, la actividad es, si no sabes cómo sentarte aquí y estar exuberantemente vivo, simplemente ve y juega. Juega un juego. Simplemente corre alrededor. Solo imita al saltamontes cuando estés caminando. Prueba. ¿Por qué no? Nunca hiciste esto. Este es el problema contigo. Cuando te vayas ahora, quiero verte. Porque vas a caminar sobre el pasto. Y será mejor que crezcas como un saltamontes. Verás cuánta vitalidad surgirá contigo. Esencialmente, tu problema fundamental es que te has vuelto tremendamente serio sobre tu vida. Entonces tenemos que recordarte nuevamente que morirás de todos modos. No te lo tomes tan en serio porque terminará en poco tiempo. Debes soltar el control. Ahora, si sueltas el control, esa última escena puede ser diferente. De lo contrario, la gente te ve. Es una gran cosa lo que te sucedió. Soltaste el control. Ahora mismo, si sueltas el control, verás que la vida sucederá maravillosamente bien para ti.